¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Pues yo estoy muy bien y sí me han de decir. ¡Ay! ¡Cómo enfadas con esa aplicación de Movism! Es que, pues, damos que la instalé y dije, la voy a usar. Por ejemplo, pero por si ustedes quieren grabar la pantalla, solo les digo que esta es la aplicación, ¿no? Aplicación de Movism. Y aquí está como el cuadrito. ¡Oh! ¿El cuadrito? Sí. Pues es la aplicación. Pero bueno, estoy aquí y si ya no subiré más de Movism, bueno, sí, pero solo para los recomendados. Los canales recomendados son los que van a tener la cosa de Movism, ¿no? Y bueno, les recomendaré este canal. ¡Oh my God! ¡Qué enfado! Sí, es que, pues, ya saben. Dice, cortando el botón de YouTube. ¡Ay, ay, ay! Ok, bueno, ahorita la veré. ¿Hay una competencia hoy? Bueno, ya saben, aquí en... no sé cómo se llama, pero hará una competencia, se subo aquí, bla. Pero estamos aquí por una razón, y esa razón es recomendar este canal. Se llama GoldenMangleMLP. Y sí, tiene que llegar a los 30 suscriptores. Es su meta para hacer una especial, miren. Aquí están todos sus videos. Y bueno, aquí le pongo uno cortito. Espérense. Bueno, aquí está este. Y bueno, este es el O que estoy ofreciendo. Este es el O. Y bueno, su meta es llegar a los 30 suscriptores. Esto es todo en el video de hoy. Y si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Si quieren una recomendación, solo ponme recomiendas, justo así, ¿no? Bueno.